¡Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas! Un domingo en el que se ha celebrado una gran manifestación pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Y es que lo que está ocurriendo en el país es absolutamente espectacular. Jamás habríamos pensado encontrarnos en una situación como la que nos encontramos, donde el presidente tiene inculpada a su mujer, a su hermano y a su fiscal general del Estado. Por eso, algunos piensan que el señor X, el uno de toda la trama, es el propio presidente, Pedro Sánchez. Un gobierno que cuidará los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también irá palante. Pedro Sánchez palante. Ese era el discurso de Isabel Díaz Ayuso esta semana. Y es que las contingencias judiciales son espectaculares. El informe de la UCO que conocimos la semana pasada es solo parte de todo lo que está por salir. En el PSOE lo saben y la información que va a ir goteándose minuto a minuto durante todo este mes de octubre va a ser de reventar al gobierno. Por eso, algunos piensan que esa contingencia judicial está encima de la mesa. Desde el gobierno tratan de desacreditar al Supremo por haber imputado al fiscal general del Estado. Pero el Supremo está firme y la imputación se ha producido por unanimidad. ¿Y cuál ha sido la respuesta del fiscal general del Estado? Primero, negar que haya sido imputado. O sea, negar la mayor. O sea, negar que el sol sale por las mañanas. Alucinante. Pero es que además amenaza. Escuchen. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, para... de cualquier manera. Bueno, alucinante. No solamente no presenta su dimisión después de ser imputado, colocando a la institución a los pies de los caballos, sino que además aprovecha una entrevista-masaje en la televisión de todos, en la televisión pública, para lanzar este mensaje que no es más que una advertencia y cuidadín, que tengo información, que tengo más cromos, que lo utilicé con el novio de Ayuso y que lo puedo seguir utilizando con otras personas. La contingencia del gobierno está encima de la mesa, es una fiera acorralada y por eso es más peligroso que nunca. Así lo plantea Ayuso. El ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Porque la seguridad jurídica se ha ido absolutamente por el retrete. Los ciudadanos estamos inseguros porque la fiscalía ha sido utilizada con criterios políticos, la abogacía del Estado ha sido utilizada e instrumentalizada por la propia presidencia de gobierno y la colonización de las instituciones coloca en un deterioro institucional a España como jamás habíamos conocido. Por eso era más importante que nunca la manifestación de esta mañana convocada por la plataforma, por una España constitucional. Cien organizaciones civiles han salido esta mañana a la calle, a la Plaza de Castilla, frente a los juzgados de la Plaza de Castilla, para manifestar su rechazo a esa deriva totalitaria y bananera en la que nos está metiendo el presidente del gobierno. Lo vamos a analizar con todo detalle cuáles han sido las causas y cuál puede ser el futuro de España. Aquí, con España a vueltas, ya saben, información con criterio. Bueno, pues nos acompañan esta noche Joaquín Villanueva, él es uno de los fundadores de esa plataforma por la España constitucional. Don Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues un exitazo, ¿no? Ya hacía falta que la sociedad civil se movilizara, saliera a la calle y dijera hasta aquí hemos llegado. Pues sí, sí, realmente han pasado muchas cosas, ¿no? El otro día me estaban haciendo una entrevista y me preguntaban que por qué habéis organizado esto. Le digo, bueno, si me llegas a preguntar esto hace 15 días, te hubiera dicho una cosa. Si te hubiera, hace 10 días, te hubiera dicho lo anterior y más y más. Y si lo hacemos dentro de una semana, pues añadiremos cuatro o cinco cosas. Claro, es que hay una acumulación. Es realmente una lista, ¿no? Que a mí me gustaría decir cuál es la lista, ¿no? Porque tenemos que recordar, ¿no? Las cosas que han ido sucediendo hasta ya los hechos de ahora que son tremendos. Porque se van tapando unos escándalos sobre otros. Por eso, por eso hay que recordar cómo ha ido todo. Es preocupante. Enseguida lo recuerda, pero quiero que saludemos también a Fernando García Capelo que es vicepresidente del Foro Libertad y Alternativa. Fernando, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a vosotros por el enorme. Bueno, motivos para salir esta mañana. La verdad es que había muchos. Había muchísimos. El principal es que estamos en un proceso de deconstrucción democrática, un proceso de constituyente en el cual se pretende convertir la política en un plano inclinado que expulse a más de la mitad de los españoles, todo lo que sea centro, centro-derecha, liberales, democristianos, derecha, expulsarlos y que todo lo que sea el futuro del país, el reparto del poder, de los privilegios y demás, quede restringido a este nuevo frente popular. Es el discurso del muro que hizo Pedro Sánchez en su investidura. Que hay dos España, la España de progreso, que soy yo, y el resto, que son la fachosfera. Y frente a ese muro que se construye, lo que se quiere es tomar todos los resortes del poder, de ahí toda la colonización de las instituciones, de ahí todos los ataques al poder judicial. Esto no son casos aislados, esto es un proceso en el que se está. Y por eso vamos a tener, hace 15 días había menos cosas, ahora hay más, dentro de 15 días habrá nuevas cosas, porque esto es un proceso que sigue avanzando. Exacto. Que nos estamos jugando la pervivencia de España como la conocemos, de la España democrática, porque el camino de Venezuela en el que está metido España es absolutamente peligroso. Joaquín, esa lista. Sí, vamos a ver, todo parte de un error básico, terrible y dramático para este país, que es formar gobierno con partidos que lo que quieren es romper España para irse. Esto es como si un folio, quieres quitarle un trozo al folio, previamente tienes que romper el folio. Entonces, ese es el error básico. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Pues que estás gobernando para, fíjate, es que lo he estado mirando antes de venir aquí, pero, por ejemplo, el tema ahora de los presos de ETA, por ejemplo, ¿a quién beneficia? A Bildu, ¿no? Bueno, Bildu es el 1,3% de los votantes de este país. Entonces, el tema de la amnistía, ¿a quién le conviene? ¿A los votantes de RECI y de Junts? Es el 3,5%. Entonces, ¿qué pasa con el 96%? 96,5%. ¿Y qué pasa con el 98%? Es decir, formar un gobierno con estas características, y ese es el error básico, es ir, es traicionar los intereses generales. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues empieza la lista. ¿Os acordáis de la sedición, no? Aquello fue tremendo, ¿no? La sedición. Ah, quitamos la sedición para homologarnos con Europa. Bueno, oiga, no hay ningún país en el mundo que en su legislación no esté de alguna manera recogido el defender la integridad de su propio país. Obvio. O sea, entonces, oiga, no, es para homologarnos con Europa. Pero lo peor, don Joaquín, no solamente aprobar... Sí, sí, pero lo peor no fue eliminar la sedición, que es como eliminar el andamiaje sobre el que se basa cualquier Estado, sino encima engañarnos y tomarnos por tontos diciéndonos que eso es... Eso. Había que aplicarlo porque lo demandaba Europa. Oiga, que no, que lo aplica porque usted está chantajeado por los nacionalistas. Eso es exactamente una condición absolutamente básica de todo lo que ha ido sucediendo es considerar a la ciudadanía idiotas. Homologación con Europa. Mentira. Después vino la rebaja de la malversación. Un partido de izquierdas, dice, mayoría de progreso, ¿no? Con partidos racistas de extrema derecha. Mayoría de progreso. ¿Progreso hacia dónde? Luego vino la amnistía. O sea, tres días antes de las elecciones el presidente la niega. Dice que es inconstitucional. Y estaba ya negociando Marcos Cerdán la propia amnistía, ¿no? Previamente los indultos. Previamente los indultos. Ah, pero tiene razón. Los indultos, Fernando, tienes toda la razón. Exactamente, tienes toda la razón. La amnistía la niega el presidente. Pero es que la negaron 11 ministros. 11 ministros por inconstitucional, ¿no? Entre ellos el ministro de Justicia del momento. Ministro de Justicia del momento. Que posteriormente telestransportado al Tribunal Constitucional. Donde dice que se va a abstener. ¿Por qué se va a abstener si ya dijo que era inconstitucional? Diga usted lo mismo. De ahí nos vamos al cupo catalán, ¿no? Luego está el asunto de Venezuela, que es tremendo. Eso es dramático y todo el tema de corrupción que has mencionado. Es que es una lista insoportable para los ciudadanos. Más la colonización de todas las instituciones. Sí, sí, sí. Tenemos el caso Begoña, el caso del hermano, el caso Coldo, el caso Mascarillas, todo el informe de la UCO, él como el número uno. Y ya para colmo de los colmos, la colonización de la Fiscalía General del Estado y la utilización política y torticera, y si me permiten, hasta bananera de la Fiscalía General del Estado que vamos a analizar enseguida. Pero hablabas antes de Venezuela y me gustaría que escucháramos unas declaraciones de Meloni, la presidenta italiana, donde dice que Italia no reconoce al régimen de Maduro y que obviamente reconoce la victoria que ha sido del mundo, González. No reconocemos la proclamada victoria de Maduro a seguito de elecciones bien o poco transparentes y continuamos a condannar la inaceptable represión del régimen, demandando la liberación de todos los prisioneros políticos. Bueno, pues eso es lo que pedía la presidenta italiana, decía que condenaba la violación de los derechos humanos y que pedía la liberación de los presos políticos. Y estas cosas, ¿por qué no se escuchan en España? Porque lo lógico es que España asuma su responsabilidad histórica, ¿no? Somos naciones hermanas, es la madre patria, debería de llevar la voz cantante y tenemos la humillación de ir siempre a rastras. Sí, bueno, es que teniendo a Zapatero como enlace con Venezuela, difícilmente vamos a tener un discurso como el que hemos oído a Meloni. De hecho, el que esté también la izquierda de los socialistas del siglo XXI, comunistas o como quiera llamarse, es también un vínculo con la Venezuela de Maduro y por tanto el gobierno está implicado también en un proceso en el que confluye con Venezuela, con lo que sucede en Venezuela, porque no son elementos aislados. Es decir, está en el caso de las maletas de Delsi, está Zapatero en Venezuela, está toda la vía a través de la izquierda del socialismo del siglo XXI y están muy imbricados. No tienen la capacidad para hacer un discurso como ese y, de hecho, lo que hemos visto ha sido que en la casa del embajador español, en Caracas, se ha coaccionado al presidente legítimo, al presidente elegido, con lo cual, bueno, pues por algo no oímos ese discurso en España. Es alucinante. Bueno, creo que tenemos con nosotros ya a William Cárdenas, exdiplomático de Venezuela. Señor Cárdenas, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Sí, señor Cárdenas. Bueno, parece que no tenemos esa conexión, pero enseguida vamos a hablar con él porque han ocurrido muchas cosas esta semana. Maduro se ha inventado que a Corina Machado ha huido del país y ya lo ha negado. No es verdad. O sea, yo quisiera comentar algo de lo que acaba de decir Fernando, ¿no? Vamos a ver. El presidente electo que ha ganado las elecciones un 80-20, que realmente si piensas que hay 8 millones de exiliados, de los cuales han votado solo 90.000, realmente es un 90-10. Por lo tanto, es algo masivo, ¿no? Bien, entonces, claro, eso para Maduro, Maduro tiene dos opciones, ¿no? Es decir, o hago un fraude o, bueno, o tengo los tribunales y lo tengo muy mal en los tribunales, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene el fraude. Entonces, a partir de ahí extorsionamos al presidente electo, extorsionamos a él y a su familia. Y entonces él, en un gesto humano que podemos entender cualquiera, pues dice, bueno, pues yo tengo que salvar la vida de mi familia, ¿no? Y ahí viene la extorsión, como acaba de decir Fernando, viene la extorsión en territorio español. Bueno, la extorsión se produce en España, ¿eh? Delante del embajador se firma un papel que Edmundo apenas pudo cambiar una letra, ¿no? Entonces, eso me parece tremendo, ¿no? Entonces, al final lo que ha sucedido es que le hemos ayudado, bueno, le hemos ayudado al gobierno, de facto, lo que ha hecho ha sido ayudar a Maduro a quitarse un problema de medios. Claro, y encima lo ha vendido como gesto humanitario. Exactamente. Entonces, ¿no? Es que volvemos otra vez a lo mismo. Los ciudadanos somos idiotas y nos tragamos todo. Pues nosotros nos tragamos todo y por eso hemos ido esta mañana a la plaza de Castilla, a la plaza de Castilla, masivamente, ¿no? Oiga, es que si somos idiotas, no somos del todo ni todo el tiempo. Claro. Ya está. Ni todos. Ni todos. Exacto. Es alucinante, ¿no? Bueno, no sé si tenéis esperanza de que esto vaya a cambiar, porque cada día que pasa, el régimen se consolida. Es verdad que hasta enero no se produce la toma de posesión formal, pero este impasse en el que estamos viviendo ahora, la verdad es que es muy inquietante. Pues sí, la verdad es que a medida que pasa el tiempo, parece que es más difícil que cambie algo en Venezuela, pero yo tengo cierta esperanza de que dentro del propio régimen Joaquín se mueva algo, ¿no? Porque al final, con tener esta marea de gente, esta inmensa mayoría de la que ha hablado Joaquín, no es sencillo. Y al final, oye, todo el mundo tiene familiares, todo el mundo tiene gente que está en el otro, en el lado de los demócratas, de los que han ganado, tal, y saben que se juegan mucho. Es decir, saben que si les sale mal, pueden terminar en algún sitio que no esperan en este momento. Entonces, que haya algún movimiento dentro del régimen, considero que es posible. Ahora, lo que es necesario es que aumente la presión internacional. Probablemente hay un impas hasta las próximas elecciones americanas, y el próximo 5 de noviembre Trump cae a las elecciones, probablemente mucho de ese escenario cambiará. Creo que ahora sí tenemos a William Cárdenas, ex embajador de Venezuela. Señor Cárdenas, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes han enviado una carta al Parlamento Europeo pidiendo que haya sanciones, no solamente a los miembros del régimen, sino también a sus familias. ¿Por qué? Bueno, es que estamos fundamentalmente comunicándole al Parlamento Europeo que existe en los países de la Unión Europea una gran cantidad de personas que son familiares, parientes cercanos, cónyuges, hijos, padres, que se están lucrando y beneficiando de bienes provenientes de delitos, y en algunos casos de delitos que son conexos a los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y cualquier delito conexo con ellos corre la misma suerte del crimen de lesa humanidad en cuanto a esa imprescriptibilidad. Y eso es lo que nos motiva a que una vez que la misión independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha dicho de la manera más rotunda, contundente y clara, de que en Venezuela Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues nosotros ya queremos ir estrechando el cerco, porque para ellos es muy cómodo los que delinquen, los autores directos están en Venezuela, y en Europa y en los Estados Unidos están colaboradores, coautores y cómplices, que son estos señores, que son receptadores de dinero, que se han beneficiado, que blanquean los capitales ilícitamente obtenidos en Venezuela. Y bueno, pues eso nos ha motivado a ponernos en marcha. Por eso, William, probablemente el Parlamento Europeo está muy bien que tomara esa decisión, aunque realmente lo más relevante sería Estados Unidos, que es donde va, me imagino, la mayoría de las familias y donde descansa la mayoría del dinero derenado en el régimen de Maduro. Y claro, ahora mismo Estados Unidos con la administración Biden está en un impas. Probablemente si ganara Trump y se tomaran decisiones de verdad, si se cierra el grifo, probablemente el régimen cae. Mira, tienes mucha razón. Efectivamente, a los Estados Unidos va muchísima parte de ese flujo de capitales mal habidos, pero también en los países de la Unión Europea y concretamente aquí en España tenemos testimonios fehacientes de gente que ha venido, que se han comprado edificios completos, fincas, bueno, que tienen unos niveles de vida que no se corresponden con la situación y que mal podrían explicar el origen de esos fondos. Entonces, yo creo que ese es un camino que se pone en marcha se pone en marcha y que va dirigido a evitar, ¿no? Porque para ellos es muy cómodo estar en Venezuela, seguir lucrándose, cometiendo crímenes, cometiendo delitos, luego mandando a sus familias al exterior y lavar ese dinero fuera, ¿no? Todos los códigos penales de los países de la Unión Europea contemplan en su articulado el delito de receptación, el delito de blanqueo de capitales, así que yo creo que tiene sentido el tema, ¿no? Ojalá se hayan escuchados por parte del Parlamento Europeo y ojalá también haya noticias en el Tribunal Penal Internacional donde creo que también descansa parte de la esperanza. Una última cuestión. El régimen ha lanzado el bulo de que Maracolina Machado había abandonado el país y ya lo ha negado. ¿Cómo interpreta usted ese movimiento? ¿Por qué necesita el régimen lanzar ese tipo de bulos? ¿Eso es una muestra de debilidad? Claro, claro, sobre todo cuando ocurrió que, por un lado, Maduro dijo que María Corina había salido, concretamente le señalaba como destino a España y decía que estaba en una tasca en Madrid y María Corina lo desmentía inmediatamente en una entrevista, pero es que después apareció Diosdado Cabello amenazando a María Corina y diciéndole que ya sabían dónde se encontraban y que van a ir a por ella, ¿no? Obviamente la presencia de María Corina en Venezuela es para el régimen, yo creo que el problema más trascendente, porque María Corina es el artífice de todo esto, lo que ha ocurrido en Venezuela desde el año pasado hasta las elecciones del 28 de julio. Y tienen mucho temor, porque el 28 de julio, bueno, pues María Corina los dejó completamente desahuciados, ¿no? En cuanto a que no tienen respaldo popular, ninguno, ninguno, simplemente se apoyan en la fuerza de grupos muy concretos de alto mando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a seguir muy pendientes de Venezuela, porque el futuro de Venezuela es también el nuestro y de que Venezuela recupere la libertad y la democracia depende también del bienestar de toda la región. William Cárdenas, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, Luis. Bueno, porque es que en Venezuela se está intentando implantar el régimen donde supuestamente se puede vivir sin trabajar y esa igualdad y esa España, esa Venezuela bolivariana que es una especie de paraíso terrenal, pero al final lo que hay que hacer es trabajar. Miren esta escena donde a un crítico con mi ley le decían cómo conseguir unos dineros. No tengo más, te juro, me quedé sin efectivo. Estamos filmando, mira. Mira atrás que tenés una monedita. Estamos filmando, amigo. Mira, un saludito a la cámara. Para, ¿vos querés una monedita? Sí. ¿Quieres una monedita? Vení, acompañame un toque. No, no. Vení, acompañame un segundo, vení. ¿Quieres una monedita? Sí, amigo. ¿Vos sabés leer? Sí. Se necesita, mozo. Ahí está, acá tenés la monedita, pelotudo. Claro, es que moneda lo que tiene que hacer es trabajar. Es que hay mucha gente, mucha gente, desgraciadamente, que se ha acostumbrado a vivir sin trabajar y se creía que eso era lo normal. Oiga, no. Una cosa, el bono social es una ayuda, es un empujón para salir del agujero, no para permanecer en él. Y es que, desgraciadamente, desde algunos regímenes socialistas, desde luego desde Venezuela, se han utilizado los bonos para clientelismo político. Y lo que ha hecho ha sido arruinar, económica y moralmente, a toda una nación. Y eso es lo que se ha pretendido también en Argentina. Por eso, esta escena creo que era llamativa. Pero quiero que vean unas declaraciones que han sido algo polémicas esta semana de mi ley, criticando duramente a la izquierda, pero con unas palabras un poco altisonantes. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! Se lo entiende perfectamente, aunque no sé si es el lenguaje más adecuado. Pero me parece que expresa muy bien cómo el socialismo lo que hace es explotar el resentimiento social. Sí, a mí me gustaría, si no tienes inconveniente... Si quieren comentar sobre el lenguaje también. Sí, me gustaría, si no tienes inconveniente, un comentario muy breve sobre Venezuela. Yo soy relativamente optimista y pesimista. Optimista porque Maduro va a caer. No sé cuándo, pero va a caer. Y va a caer porque en España hay menos de 70 generales. En Venezuela hay 1.200. 1.200 generales. Pero los generales... O sea, si el pueblo masivamente ha votado a quien ha votado, el general no lleva el tanque, ni dispara. O sea, al final va a ser la gente, el soldado. ¿Ese va a disparar al pueblo? Yo no lo pienso. Yo no lo pienso. Y digo pesimista porque no veo solución a esto, a este tema de Venezuela, sin que desgraciadamente vaya a haber una cierta, en fin, derramamiento de sangre. Porque la parte democrática ya se ha intentado. Ahora, llegará el momento en el que yo creo que el propio ejército se volverá contra esos 1.200 generales que, como digo, ni llevan el tanque ni son los que disparan. Esto es lo que pienso. Y luego ya aquí voy a lanzar una cosa que, en fin, igual... Luego están los coroneles, Joaquín. ¿Cómo? Que luego están los coroneles. Sí, sí, sí. Luego están los coroneles. Esa creo que va a ser la clave. Porque en ese salto entre general y soldado hay mucha escala intermedia. Sí, sí, cierto, cierto. Y luego te lanzo una cosa que ya, oye, hasta ahora ya, pues uno ya puede decir casi lo que quiere, ¿no? Yo pienso que si cae Maduro, Sánchez lo va a tener un poquito complicado. Yo no veo caer a Sánchez en absoluto políticamente en España puesto que está apoyado por partidos que todos van a estar mejor con él que con otro. Entonces, yo ahí lo veo firme totalmente. Yo creo que Sánchez caerá por un titular de periódico. Ya hemos tenido unos cuantos y van a venir más. Y claro, si cae Maduro vamos a saber muchas cosas. Esas maletas, ¿no? ¿Qué tenían? En fin, son especulaciones, especulaciones bastante lógicas, ¿no? Pero especulaciones... Yo, por ejemplo, tengo mucha curiosidad por un asunto, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de todo el fango y tal. Por ejemplo, yo tengo curiosidad por lo que se ha hablado de los vuelos del Falcon de República Dominicana. Claro. Entonces, se ha publicado 39 vuelos. Se han explicado 5. Eso es lo que se ha publicado. Entonces, el fango. Oiga, pues la mejor manera de acabar con el fango es la transparencia. Decir, oiga, mire, se ha publicado 39, pero solamente hay 5. Y esto fue el manifiesto de vuelos. Entonces, si no, ¿dónde están los 39? Entonces, pues yo tengo curiosidad por eso, ¿no? Entonces, yo veo más que Sánchez políticamente lo veo firme por sus apoyos parlamentarios, que no los va a perder, creo yo, pero en cambio, pues esto de República Dominicana, igual es una tontería y no hay nada en nada. Bueno, pues que lo expliquen. ¿Por qué no lo explican? Bueno, hay mucha información del AUCO que todavía está por salir. Hay, claro, claro. Cuando hablamos de la imposibilidad de decir, de hacer esas declaraciones tan directas como las de Meloni en España, tiene que ver con eso. Es decir, si cae Maduro, ¿qué va a salir de ahí? Porque todo apunta a que, desde luego, hay vínculos muy estrechos. Es decir, aire Europa, las maletas de... Que va a salir mucha información, sí, pero fíjate que no hace falta que caiga Maduro, porque Aldama va a hablar, Avalos va a hablar, la AUCO sigue trabajando, hay un montón de información que todavía no se ha publicado, o sea que todavía va a haber mucho periódicazo, o sea que va a haber mucho titular. Ahora, la pregunta para mí no es si va a haber más titular, que lo va a haber seguro. La pregunta es, ¿y Junts y PNV van a seguir aguantando? Yo creo que sí. Y es posible una moción de censura, pero vamos a hablar enseguida. Si me permiten, para cerrar el bloque internacional, me gustaría que vieran unas declaraciones de la eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, en el Parlamento Europeo, hablando de la política de cancelación, porque es que resulta que a quien defiende determinados valores le censuran, le callan, le pisotean, le cancelan, le quieren apartar, quieren que deje de existir. Escuchen. Entiendo que el aborto daña a la mujer y que la mujer debería recibir apoyo y alternativas, pero aquí se ha dicho que mantener una postura a favor de la vida es intolerable y que no deben permitirse este tipo de discursos. Mi forma de pensar no es admitida en esta Cámara. Más aún, señalan a todos los que pensamos como yo, como agresores de los derechos humanos. Muchos de ustedes me sacarían de esta Cámara por cómo pienso, me acusan de extremista. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Dejo de existir para no molestarles? La libertad de conciencia, pensamiento y religión están siendo vulnerados en Europa contra quienes no asumimos el pensamiento único que quieren imponernos. Es que, Fernando, la situación es muy grave porque resulta que ahora defender el derecho a la vida, que es el primero de los derechos, se ha convertido para algunos totalitarios en un antiderecho. Somos antiderechos y, por lo tanto, hay que cancelarnos porque, claro, como violamos los derechos, hay que cancelarnos. Sí, sobre todo lo que se ha producido es una corriente en la que determinado tipo de discrepancia hay que eliminarla. Yo puedo entender que alguien defienda el derecho al aborto y que otro defienda que ese derecho no existe o que debe ser regulado de una manera o de otra, pero lo que me parece inaudito es que se impida mantenerse debate y que si tú quieres debatir eso en un asunto tan complejo, tan complicado como el del aborto, te digan que lo que estás haciendo es cercenar derechos humanos o impedir la igualdad de las mujeres o discursos que finalmente lo que terminan es por impedir que haya el debate en sí. Y es más, hay algo que me parece que es más peligroso que está sucediendo en Europa, que es que se quiere introducir el derecho al aborto como un derecho dentro de la Constitución Europea. eso sí que elimina la posibilidad del debate. En Estados Unidos el Tribunal Supremo lo que dijo es el derecho al aborto es algo que tienen que elegir los ciudadanos, que tienen que debatirse en los estados a través de sus representantes que son los ciudadanos. No tiene que ser algo que venga, no es algo que esté en la Constitución determinado. No es un debate que haya que eliminar. Y no es un tema federal es lo que dijeron en Estados Unidos. Pero es que la Unión Europea ya se dejó clarísimo hace mucho tiempo que no es un tema comunitario. Pero les da igual, lo siguen metiendo y tratan de meterlo como un derecho dentro de la Constitución Europea. Y claro, las voces prohibidas pretenden ser silenciadas. En fin, alucinante, pero afortunadamente Margarita de la Pisa todavía hoy sigue lanzando ese tipo de mensajes. Y un último asunto en clave internacional. Quiero que vean la evolución de las encuestas electorales en Estados Unidos, que creo que van a ser elecciones muy relevantes. Si ven la horquilla entre Kamala y Trump se va ampliando de manera espectacular en los últimos días. Ahí lo están viendo. Pum, 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 pum. Y resulta que nos situamos ya en el 60% aproximadamente. Don Joaquín, ¿usted cree que son creíbles eso? ¿La diferencia puede ser tan grande de 60-40? No, no lo creo. No lo creo. Yo creo que estas elecciones van a ser muy disputadas. De loco, en este mundo tan pequeño que vivimos ahora, tan global, es curioso ver cómo en casi todos los países pasa lo mismo. Es decir, que esa polarización que hablamos en España, la polarización política, el problema de la polarización es cuando pasa de la polarización política a la polarización social, a la calle. Esto es muy peligroso. La polarización en el Parlamento. En el Parlamento. En el Parlamento. Pero, bueno, la sociedad, luego convivimos. Pero, sí podemos observar que las elecciones en casi todos los países son ahora muy cerradas. Y en Estados Unidos yo creo que puede pasar cualquier cosa y que van a estar 50-50, y que puede pasar cualquier cosa. no creo para nada que vayamos a un 60-40. Aunque sí que creo que puede ser verdad que el hecho de que Kamala esté teniendo mayor exposición, realmente las entrevistas que ha tenido no han salido muy bien parada. Y eso puede generar cierta desafección, ¿no? Sí, ha salido muy bien parada en el debate que tuvo y de hecho Trump no ha querido hacer otro. Y en cambio las entrevistas salen peor. en cambio Kamala sí es capaz de levantar más fondos que Trump. Va a ser muy reñido, ¿no? El debate de los vicepresidentes donde el resultado fue el opuesto porque realmente el candidato republicano del que se esperaba mucho menos lo hizo bastante bien frente al candidato demócrata. y ahí yo estoy de acuerdo con que hay una gran igualdad, o sea, la sensación es que hay una igualdad casi absoluta y que se va a decidir por muy poquito, por uno o dos estados. Como siempre, por otra parte. Por otra parte, creo que también es llamativo el hecho de que Donald Trump haya tenido tres intentos de asesinato. Creo que también es significativo por qué tanto voluntad en acabar con Trump. ¿Para quién es una amenaza? En fin, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de esa moción de censura. ¿Es posible o no es posible? ¿Con quién ha habido movimientos? ¿Cómo se está cocinando? Junts dijo un rumor de que Junts estaría dispuesto a aceptarla. Vox incluso dijo que estaría dispuesto a ir a una moción de censura con Junts, que ya es mucho decir siempre que fuera solamente para convocar elecciones. Lo vamos a ver enseguida, pero antes déjenme darles un consejo porque si ya han regresado del verano y han ganado algunos quirillos de más y quieren perderlos de manera rápida yo les recomiendo el Pack Express. Ese les permitiría perder esos quirillos de más y volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus le trae una forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrá bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalan un bote de crema centella asiática. Así que no lo piensas más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta hablamos de esa moción de censura y de cómo Bildu está marcando la agenda del gobierno Sánchez. Se dedican su trabajo a perseguir el delito y desde luego lo tenemos claro entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad el gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de mundo natural. en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen